No iba a contar con Néstor el Chapo Sánchez tampoco que estaba suspendido y el regreso de Leninus Categui, también a la formación titular. Pese a que se notaba un poquitico escuálida parte de las tribunas, a la hora del partido mejoró, mejoró, pero es un llamado de alerta, un campanazo para la directiva de estudiantes, debe agilizarse más el ingreso a la afición. Ayer nos llamaron internamente que había mucha cola para ingresar al estadio y al parecer una sola taquilla, una sola entrada, ¿no? Mira, ahí está Costa con la heredera. Ah, la heredera, ahí está Costa. Yo me imagino ya la herencia que va a dejar Alberto a Costa y Jesús a esa pequeña enejida. Bueno, gráfica para el recuerdo, como lo decía Noel, comenzando el partido, creo que estaba por allí cerca de 5.000, 6.000 personas, pero cuando el partido se comenzó a desarrollar y ya está esa pequeña que hay hermosa, que el Todopoderoso se la bendiga allí a Jesús a Costa. Se parece a la mamá de Alberto. De Alberto a Costa. Y aquí está el Táchira. La mamá de Jesús. De Jesús. Ahí está el Deportivo Táchira también en momentos previos y en un costado ubicadita la gente de San Cristóbal, que vio medio tiempo. Vio medio tiempo. Se presentaron lamentablemente unos problemas cuando terminó el primer tiempo. Este momento la micrófono dice que las clasicas presentes están en cuenta, Señor Rodríguez. Este movimiento recordó que tenemos 5.000 personas aproximadamente con las que tenemos aquí la tinieblada. La invitación de los jugadores. ¡Gracias! 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 ieren La diferencia es madera ¡Gracias! Niña 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!